Si me ven y chen el grito pa' todos, soy el carlitos gordo, arcio gordo toy La rola romántica que grabó, ya viene el puerto de barrancos Ya le enseñaste a la gente, le voy a hacer algo que me compren, ya lo enseño Enseñaselo una vez, pero no te lo van a ver en las calles ni nada porque lo vas a tener de colección Lo quiero guardar, no lo vamos a ver, o sea, es que la gente ya lo guarda, ya está guardado Quiero que esté a cero kilómetros para toda la vida Como de colección, la verdad es un aparatón Le va dando bien agüitado, me quise meter al TikTok porque hacemos batalla a la pleba ahí pues Y hacemos batallas en TikTok, hacemos live y me cancelaron la cuenta, quién sabe por qué, no supe cómo Se me borró, voy a hacer una cuenta nueva por todos aquellos que me enseñan en TikTok Porque vayan a seguirme, después de seguirme en Instagram, no voy a pasar cómo voy a tener el usuario ¿Qué compadre, pidió comida china? Pero vamos a comer hamburguesas toda la clica Sí, pero ahora no voy a comer la comida china Ah, es que voy a hacer lonches pues Por ejemplo, si no es una cosa, come y la comida la guarda y a la noche cena todo Sí, 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 se hace un revoltijo También nos acompaña el chef calvillo aquí anda el viejo El frente de espejo le dicen el TikTok a la plebada Vayan a ver en las pantallas plebada, agarramos un culón la neta que atacamos al chef, me atacan a mí, pero ese es un de madre Nos pasamos a todo dar, así que aquí pidió un trabajo para la comida china y vamos rumbo al estudio Y aquí llegamos a la vieja confiable de la plebada mi gente, el Carl Junior Aquí no hay falla, en caliente te da la comida Un salada para mí, una ensalada Ay perra, estás a dieta chucha ¿Una dieta? Una ensalada, una ensalada ¿Cómo la de piti con el pelón, güey? Una hamburguesa sin pan, una hamburguesa sin pan ¿Qué? En vez de pan le pongo el lechuga, güey, dile, esta pajera Un jugo, dos sin pan, puro de chalchicha Ay chiquito Hijas de chingada Agua natural para mí mismo, por favor, que estoy a dieta como el Calvin Klein Frente de espejo, cabrón Y aquí llegamos al cuartito de mi compa Javier Ya lo conocen mucho en el video del jefe Ya le grabó, tiene una guitarrona del viejo ahí, perrón a los bajos Y... El tololoche diamantado, y que repitin, el placozón ¿Por qué? Y aquí está mi compa Javier No, porque el... El pitín todo hace diamantado, compa Javier Todo, si quiere un carro, lo quiere con el reino diamantado Si quiere una lancha, lo quiere con el motor diamantado ¿Dónde está? Se está muriendo, ya está tosiendo de afuera Oye, gordo A todos aquellos, aquellas que dicen que estamos culeros, sí es cierto Sí, 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 sí Pero también como dices tú Cuando uno... No todos los artistas se graban cantando crudo, la neta A huevo, a huevo Y ahí está Javi, uno porque es transparente Sí, pero... El artista... Que no se graba aquí, tirando la voz La mayoría no lo hace, ¿no? Hay muchos que cantan de la verga Y no lo muestran por lo mismo Mejor muestran la canción ya arregladita A mí me vale verga A mí también Estoy grabando la rola romántica Apenas voy en el empiezo ¿Se la puede poner Javi para que la escuche? ¿Cómo no? Ahí va Ahí va Y está en crudo Y está crudo Y está crudo, está crudo Ya que quede Se escucha que va a quedar Algo bello Crudo se ve que no está regado Exacto Sí, y crudo te la comes también Ya te la sabes Y ahí está comiendo crudo Sí, sí, sí ¡Petro! Está el Petro Barranco Uy, sigue tú Se va a morir ese pleba Como que no le queda mucho de vida ¿Qué está pasando contigo hijo? ¿Anda bien mal oja? ¿Anda bien mal oja? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Anda bien engripado? Ah, ok Y yo también Todos andamos por la vida Quien sabe si es el cambio de clima Quien sabe que sea Pero andamos malos todas las cliques Como les digo Aquí el viejo nomás va a tirar la boba Va a grabar la roleta aquí con mi cama para Javi Y nos vamos a dirigir por el X3 Y por la molachona ¿Lapitín? Sí, así es Así es Está bien, mal no puede ni hablar, mijo Así es esto de la música Yo no entiendo mucho Pero A lo que yo he grabado A lo que me he dado cuenta Repite, repite, repite Hasta que te guste Ah, eso sale bien O igual sale bien Pero por lo podemos hacer mejor La guardan por si acaso Y si la hace mejor Pues la que está mejor Pero la gente está chingona Este rollo La música, mi gente Está chilorio Bien, bien Sí ¿Con quién hablas, Petro, güey? Estoy hablando con una novia mexicana Y una novia mía Ah, una de varias, pues Una de varias Qué chulada, güey Qué chulada, güey Sí Y le dice ahí en el teléfono que escuchan el pedo Sí, no No es celosa No es celosa No, no he dicho nada ¿Cómo la ves, M&M? La más hermosa No, espérate Ahí te va otra Échala, échala Antes mi esposa iba a un gimnasio ahí por Barranco Sí, cierto Y dice Ella me esperaba allá abajo en el primer piso, pues Sí, sí, sí Yo la recogía todos los días ahí Y dice Un día llegué y me dijo Oye, me dijo Puta, llegó el Pitín, me dijo El Pitín, me dijo Sí, cierto Y me pidió mi número, me dijo Nomás que yo le dije que estaba casada, me dijo Y él me dijo Ah, no, está bien Y se fue, me dijo Ah, sí, Pitín Ah, sí ¿Pero el pedo? ¿Tú no sabías que estaba casada con el M&M? No, no sabía que estaba casada con el M&M Bueno, ese sí fue cierto Ese de que Estaba la esposa del Juan Estaba esperando al Juan Para irse Ah, llegó el Pitín, la miró ahí parada sola Y le dijo Ey, me pasas tu número Pues ya la muchacha le dijo que estaba casada Pero pues el Pitín, o sea No sabía que estaba casada con el M&M Se salvó de una vergüiza nada porque era el Pitín Pitín, vamos, güey Vamos a ir a recoger la moto, empleada No vamos a dirigir al taller de mi compa Efra Vamos a dirigir para allá Creo que la mayoría va a ir a grabar las dunas Vamos a ir a acompañarla Y me quiere llevar la perrona para pegarle unos aditas también en las dunas Con esos chingámaras Todo andado malo de la gripe, empleada El Jefe, el Pitín, yo Todo, quién sabe si sea el cambio de clima Que tomamos mucho helado, que tomamos mucha pleta de hielo Quién sabe, pero pues andamos malo Como le digo, aquí vamos a ir por la perrona Vamos a cargar a ver cómo quedó Le llevé a hacer el servicio y tenía una fallita Entenemos que haya quedado al Cienuki Y aquí llegamos finalmente con mi compa Efra Parece que ahora sí la dejó Al tiro Acabo de tirar, ahí está la perrona Espera una calada, Pitín Espera una calada antes de irlo porque ¡Ay, mierda! ¿Si le entiendes? ¿Si le entiendes? Sí Jálate pues Una policía caí Esta perrona para todos ¡Jálate! ¡Jálala! ¡Jálala! No pasa que hay vuelta Dale para allá, dale para allá No, si le entiende el tonto jodido ¿Cómo le gustan las motos de este vato mi compadre Efra? ¿Tiene confianza viejo o no? No, si, no, sabe manejar carros, sabe manejar todo machín Ahí viene ¿Qué es Petro? ¿Qué te tira tu tonto? ¿Eh? ¿La perra? ¿La perra? ¿Si te gusta? Sí, güey Ah, pues jala, jala tu otra vuelta Mira, mira, va a chingar loco Aquí está el perro en este también, pleba Pero este lo va a grabar el jefe Porque dice que lo quiere pegar una calada machín Porque los que vieron el video que subió cuando fuimos a esas cosas Irá, le fue la chinga Se madreó una No me ha jalado con una llanta Ya quedó Y mi compadre Efra quedó como nuevo Más mejor que nuevo Porque le reforzaron todo el rollo ahí Le reforzaron todo el rollo Entonces quedó machín El viejo va a grabar Un video perro Así que Aquí lo vamos a dirigir otra vez desde el estudio Me la voy a llevar ayudando La verga le iba a echar la troca Pero me voy a llevar dando Para calar a la perrona Aquí ya vengo la perrona Mi gente Aquí ya vengo la placozona Es otro pedo de esta madre Tienes el extremo de Chile La neta Y aquí viene el MM Y el pichín Toda esa madre Ay, ahí viene el aparato Ahí viene el aparato Ahí viene el aparato A pie seguramente Estas son las famosas batallas de TikTok Miren Ponen retos y todo el rollo Están algo bien ¿Vas perdiendo Calvo? Voy perdiendo Y la gente ahí que te apoya Y luego el Este hoy trae 8 wins Y aquí seguimos en el cuartito De mi compadre Javi Aquí llegó el Alex El Alex Rocha Un saludazo para la gente Está echando la subundona el viejo Aquí se está nebulizando Yo me nebulicé Voy buscando balón Sí, sí, sí Aquí hay de todo Aquí hay de todo Mira Mira, mira el niñito ese Mira, tan indefenso Que se vio este bebé Mírenlo Te está poniendo un mongazo Te está hablando los inyectores Dime, ¿por qué te están nebulizando? Porque entrego flemas y gripas Ya, ahorita que empezó el video Le grabé la gente Que estaba tosiendo Y que estaba muriendo afuera Deja verga de fumar Y tomar helado Sí, no, pues le vale madre Pues le encanta Las paletitas de hielo Mi perro Yo quisiera saber Este güey A qué hora duerme La neta yo también Yo quise saber Sube, baja la escalera Escucho una puerta Escucho otra La escalera Toda la noche El refri La tele de abajo La tele de arriba No, es un desmadre Y aquí está la clica Tirando Vargas ¿Eh? ¿Me va a descritir así Para las dunas Y no les dijiste? No, no les había comentado Eso fue porque Siempre no No se pudo Y ya vi que es mi video Disculpa que te arrupa el gordo La canción ¿Te vas a aventar ahorita un más o menos? Sí, sí, sí Del de este ¿Pero cuál de las dos? La de creación con el de arriba No, no, esta también la quiero grabar Pero esa va a ser la tercera Que voy a grabar Agradecido con el de arriba Sí, mojón Pero el de más arriba Pues ya te la sabes ¿Qué verías de él? ¿Qué compras? Mi carro de Batman ¿Eh? Mi carro de Batman El chico de la lona baja Allá está el chico del pelo escaso El joven De las Tacomas De los carros De los carros que tienen buen torque A buen precio Y allá está mi compas Le entiende el acordeón del viejo también Y aquí andamos Aquí andamos, plebada Ah, y la botana ¿Ya pedimos botana o no? No, vamos a pedir Vamos a pedir botana Y ya más o menos Van a saber de dónde Se calentó la plebada Se calentó la plebada Se calentó la plebada Se calentó la plebada Se calentó los instrumentos Se calentó los instrumentos Como la DMV con la clica Ahí va a marcar Ahí va a marcar, va Casi no trae Casi no trae Casi no trae En primera voz, mira Miradlo No, brazones, brazones Oye Qué rápido se le quitó A lo enfermo, va Se le acabó Mira Se siente el tío Hasta cantar puede, mira Es un artista tepitimple, va Sube la palma Sube la palma Sube la palma Y Jajajaja 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 Otra Naja Está aquí Uh Mira otra ¿V garbage de Me Ah 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 Y lo que nunca puede faltar Sushi y el Run Roll Algo bello Pura cajeta Echala al alberca Petro Echala al alberca Petro Echalo 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 Petro Echalo al alberca Petro El gato ¿Cómo dice? ¿Las vas a comprar el carro? ¿Puedo? ¿Te miras placoso, pittiné? ¿Qué? Es que se mira deportivo, ¿no? ¿Se mira perro, pues? ¿Traes sonido? ¿Traes sonido? Sí ¿Está barato? ¿Está buen precio? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Está bien buena? Ah, no, ¿estás viendo, perrón? ¿El perro? ¿Entonces sí lo van a comprar, no? ¿Para qué lo pasamos? ¿Grabamos un video en él? ¿Y que ya lo voy a traer? Ah, pues ya está, ¿para que los perros le van, entonces? ¿Puedo? Pues va a ser spoiler la nueva nave, el pittin no hay pedo, todos me lo van a saber Algo bien Yo sí me ando bañando aquí una pelquita, pero da gusto Tenía meses sin agua, ya le echaron Hay que disfrutar, ahí está la rata ¿Qué, compadre, me querías echarle agua? Sí, me querías echarle pipín, cabrón Ay, pero ¿por qué te paniqueaste, güey? Yo te escuchaba como que paniqueadón acá No, güey, es que dolió en los brazos Como que quería llorar acá paniqueado No, pues que bebe, me querías echar con todos los tenis, güey Bueno, ¿hay pedo que puede pasarse el agua, compadre? Ay, me voy a ir a mojar en el carro y me compadre ¿Eh? ¿Con qué compadre? ¿Con esa rata cuerera también? ¿Con este viene? Sí ¿Esto a ti le gusta acá a los clientes, güey? Ay, no sé, no Ah, pues vas a ver que sí Te vas a dar cuenta el rato ¿Con esa rata? Y de esta manera vamos a finalizar el video de hoy, plebada Donde ahí yo me volví a ir escuchando la rolita de la romántica La neta no es por acá ni nada Pero va a quedar algo bien esa rolita de escuchar No sé, es un pedacito ahí La neta a mí lo personal Me gustó como se escucha Yo la escuché la mayor parte Y algo chulo Yo también ando ahí checando ya todo el rollo Para tirar la música Y quiero tirar la voz de Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Se echó mi socio, mi gran amigo Me sacó de la pobreza Esa maldita es mi enemiga La neta esa es una rola Que siempre me ha gustado de morrido Siento yo lo personal Que me sale bien Cantan las ranas Que no cante uno Para adelante Yo siempre he dicho Si tienes, por ejemplo Hay mucha gente que Que se sentirá grabando la rolita en estudio Que se sentirá Grabenla Si no quieren no la suban a la plataforma Y nada No van para que se la queden a ustedes La neta es algo chingón Escucharte en el estéreo Y decir Verga soy yo Es algo perro La neta Y también pues ya vieron Ahí anduvimos en la alberca Ahí con Jaime Con el pittina Agarrando cura Esperen un video En la nave esa Algo bien Estamos a la orden Y así sumando Pura metepleba Ah También antes de finalizar el video Esperen Quiero llevar la sierra Y Quiero llevar la molacha Para allá para las dunas La otra vez que la llevé Fue con Kevin Pero ahí nomás La llevamos a la orillita De la playa Ese rollo No la metimos bien a las dunas Quiero hacerles el video En ese para compartírselos Estamos a la orden Y así sumando Pura meteple Se vienen videos chingones Mi gente Sí